Hola y bienvenidos a Tesla Studio Music Soy Guillo y hoy vamos a ver las bandas de frecuencia Vamos al video Bueno amigos, estamos aquí en un proyecto donde vamos a aprender el día de hoy Las bandas de frecuencia El oído humano, como ustedes lo saben Digamos en forma nominal o forma teórica Escucha entre los 20 y los 20.000 Hz Realmente ya con los años y con la práctica y con la escucha De música y con los ruidos que estamos expuestos todos los días Realmente escuchamos entre 30 y 16.000 Bueno, las frecuencias, las bandas de frecuencia son 6 Van desde los sub-bajos Que están entre los 20 y los 60 Hz Aquí lo vemos, sub-bajos entre 20 y 60 Hz O sea, entre los más bajos que podamos escuchar Y los 60 Hz están los sub-bajos Luego están los bajos que están entre 60 y 250 Hz Luego están los medios que están entre 250 y 500 Hz Luego están los medios bajos Luego están los medios, que son medios normales que están entre 50 y 2000 Los medio altos que están entre 2000 y 4000 Y los altos que están entre 4000 y 20000 Entonces estas bandas de frecuencia sub-bajos, bajos, medios bajos, medios, medios altos Y altos son las que conforman todo el espectro de frecuencia que escucha el ser humano Y por eso son las que nosotros vamos a trabajar Esta gráfica, aparte de mostrarnos estas bandas Aunque aquí está dividido en sus bajos, bajos y medios Yo los medios los divido en tres Porque realmente los medios se dividen en bajos, medios y medios altos Porque tienen diferentes características Y ya los altos, las frecuencias altas Aquí hay algunos instrumentos de ejemplo, ¿cierto? No son todos Más adelante en otro video Les voy a mostrar todos los instrumentos O prácticamente todos los que existen Y sus frecuencias Estos son los principales que van como desde los que tienen frecuencias más bajas A los que tienen frecuencias más altas Por ejemplo, el bajo, el bombo La caja o snare, el hi-hat, los cymbals Las guitarras eléctricas y acústicas Los órganos, los pianos Las voces soprano y tenor Y el saxo tenor Y nos muestra en qué frecuencias están Entonces, en las frecuencias de los sub-bajos Se encuentra por lo general lo que se llama el weight El peso, la pegada o la potencia Por eso es que en estos sub-bajos hay que tener mucho cuidado Porque aquí se encuentra la pegada y el peso Y a veces tratamos de exagerar Esa pegada y ese peso Sobre todo en el bajo y en el kick Se ve mucho en la música urbana Los bajos, en los bajos están las frecuencias fundamentales Miren lo que dice, fundamentales Sobre todo de la voz Que aquí hay unas frecuencias muy fundamentales de la voz Y hay mucho peso también en el piano Y hay mucho cuerpo también En los medios bajos se encuentra lo que son los armónicos graves O los armónicos más graves Que es lo que en esta parte hay que tener mucho cuidado Porque son efectos boxy o como encajonados Aunque los hi-hat y los cymbals tienen el cuerpo ahí, ¿cierto? Y las guitarras acústicas y los órganos En los medios bajos, ¿cierto? En los medios hay que tener mucha cautela Esta es una zona de mucha cautela Porque están sonidos muy raros La como latosos Que aquí se dice bark del snare Están unos sonidos muy como muy indeseables En muchos instrumentos, ¿cierto? Entonces entre 500 y 2000 Que es la frecuencia media Hay que tener mucho cuidado Los medios altos presentan gran sensibilidad Tienen una mayor sensibilidad Porque son los que dan todo lo que es la presencia La claridad y la definición Aquí es por eso es que a veces Cuando en estas frecuencias se sube Se suben las ganancias En estas frecuencias Dos, tres decibeles Uno siente como más potente el tema Como más volumen Porque eso va ya en la psicoacústica Y aquí en los altos Está todo lo que es el brillo y la claridad Lo llaman presence o air ¿Cierto? También hay que tener en cuenta Porque hay unas frecuencias click o crisp En esta parte Pero se encuentra el aire y la presencia De lo que son los pianos y las voces Bueno Viendo este panorama general Vamos nosotros teniendo una guía Para poder trabajar un tema Vamos a ver por ejemplo Una tabla de una ecualización Solo para hacer un ejemplo Vamos a ver aquí A mano izquierda Una ecualización por default Que trae el reaper para bajo Para perdón Para rockbacks Para un bajo de rock Y para el kick Entonces ¿Para qué? Para poderlo comparar Aquí tenemos bajo Si lo vemos acá Tenemos bajo y kick Entonces miremos por ejemplo El bajo El bajo El reaper dice No, yo le quito todo lo que sea Por debajo de 100 Entonces en el bajo Nos dice que por debajo de 50 No debemos tocar nada Debemos hacer Debemos hacer un filtro Porque el peso está en 100 Entonces aquí Le dan 3 decibeles en 100 Ah, correcto Le quitan 3 decibeles en 200 Resulta que en 200 El bajo no tiene nada Entre, digamos Entre 100 y 500 No tiene nada Entonces es mejor sacarle Esos ruidos que tiene ahí Y sí ponerle Casi 2 decibeles en 400 Porque aquí ya empieza esta parte Que se llama growth Del bajo También se le pone en 800 Se le pone en 1500 Entonces miren que ya Entre 500 y 1000 Le van dando aquí Para este growth Y luego para el snap De 2000 hacia arriba 1500 3000 Y luego decae Ya le dan un poquito De lo que es el Sheen o el aro Para 5000 Un poquito Y 7000 Que es por la parte Que está acá En cambio Cuando se va a coger el kick Miren que en el kick Por el contrario Sí Hay presencia De la banda 50 Que es punch O la pegada Entre 40 y 60 Más o menos Entonces aquí le hacen 2 decibeles a 50 Y le quitan En 400 Porque nos está diciendo Que ahí suena boxy O sea suena como encajonado En 400 Posteriormente vuelven Y le dan un boost O una aceleración Digámoslo así A partir de 3000 Y 7000 Porque en eso es donde está el click O sea está el aro Se suena muy bien Se suena muy bien Entonces te pega En 50 A entre 30 40 y 60 80 Boxy se le quita Entre 300 y 500 Y se le da Algo en 3000 4000 Y en 7000 Entonces miren Que así No compiten Las frecuencias Se aumenta Lo que se le da Peso Se le da Como usted Grow El snap Y el shin Al bajo Y se le Y por otra Amplificación De esta frecuencia Se le da Pegada Se le quita Ese boxy Y se le da El click Al kick Entonces no compiten Los instrumentos Por las frecuencias Esto es lo más importante Entender esta tabla Y estos rangos De frecuencia Y que instrumentos Se mueven Y que pasa En esos instrumentos Si yo Subo O bajo Esa frecuencia La realzo O no Es fundamental Para hacer la actualización Para usar lo que es la actualización Entonces amigos Hoy hemos usado La banda de frecuencia Esto lo tenemos que saber De memoria Tenemos que saber Que instrumentos Están Bueno de memoria O tener la tabla También Tener estas tablas De frecuencia Yo voy a poner En otro video Más adelante Una más completa Porque tenemos que saber A la hora de ecualizar Que instrumento Está sonando Que instrumento Estamos ecualizando Y que peso O que Que frecuencia Le vamos a A quitar O a subir Y que va a pasar Cuando yo le quito Le sube frecuencia Le sube Pues Decirle alguna frecuencia Que va a pasar Con ese instrumento Cierto Bueno amigos Esto fue La banda de frecuencias Recuerden que Recuerden que es Sub bajo 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 Medio Bajo Medio Medio Alto Y alto Y los invito A que las conozcan Y a las usen Cada vez que vayan A hacer una mezcla Bueno amigos Suscríbanse al canal Denle like al video Activen la campanita Vean los videos De principio a fin Y nos vemos En el sitio web www.teslastudiomusic.com Donde está el curso De producción musical Y el curso de Ripper Nos vemos en un próximo video Chao Chao amigos Chao Chao Chao